Después de casi ser comido por un cocodrilo, mi mamá me dijo Vámonos a un lugar menos peligroso Así que después de alimentar a las iguanas y a los venados Nos largamos a la playa para liberar estas adorables tortugas Vamos, yo sé que lo pueden lograr Timonios, pancreas y se va para el otro lado Nos despedimos de Javiera Adiós mundo cruel Finalmente me regresé a Querétaro y continué con mi plan de mi embarazo La parte 2 de la vez que casi muero por un refresco Bueno pues después de que sirviéramos el refresco de piña Mi hermano tuvo la maravillosa idea de poner su experimento con cloro justo al lado de esos vasos Y pues yo tomé el vaso equivocado porque se veían exactamente iguales A lo que le di un buen trago e inmediatamente me comenzó a arder la garganta En ese momento me vio mi tío y me dijo Ay Néstor no te hagas el payaso, mejor pásame el salero Yo estaba desesperado porque de verdad me dolía mucho A lo que fui con mi mamá y afortunadamente ella sí me creyó Recuerdo que me dijo Néstor vámonos al doctor Pasaron unos minutos y ya estaba en la sala de espera Llegó el doctor y dijo Am, no es la gran cosa A lo que mi mamá y yo quedamos así Finalmente me dijo que no hablara por 3 días y que me tomara unas pastillas de carbón activado Fin Fin